La imagen del Día de la NASA publicada el 6 de marzo nos lleva a un campo de duna cerca del polo norte de Marte. Inicialmente los científicos pensaron tomar la imagen para seguir el movimiento de las dunas, pero lo que descubrieron en el suelo resultó igual de interesante y sobre todo más eclimático. Resulta que el suelo tiene rayas paralelas oscuras y claras desde la parte superior izquierda a la inferior derecha. En las rayas oscuras vemos montones de rocas e intervalos regulares. Los científicos en la NASA se preguntan, ¿qué organizó estos cantos rodados en pilas ordenadamente espaciadas? En la Tierra podemos encontrar en el Ártico rocas colocadas de forma organizada mediante un proceso llamado elevación de las heladas. Este proceso funciona con la fuerza del hielo que al congelarse y después descongelarse empuja y va moviendo las rocas. Si se repite el proceso, al cabo de muchos años podemos encontrar las rocas de la superficie organizadas en pilas, franjas o incluso en círculos. En la Tierra cada ciclo de congelación-descongelación dura un año, pero en Marte ese ciclo podría estar conectado a cambios en la órbita del planeta alrededor del Sol, lo que llevaría muchísimo más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!